El Kenel Club de Chile y Perros en Acción presentan Representando al Grupo 1, Welch Corky Penrose, Perros de Pastor Reiteramos, deben prepararse los veteranos Representando al Grupo 2, Bulldog Inglés Gracias 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 Representando al Grupo 3, George Ayer Terrell Esta exposición nacional tiene por nombre Copa del Pacífico Gracias 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 Sobre la mesa el ejemplar ganador del cuarto grupo, del Grupo Dachshund En estos momentos uno de la variedad miniatura de pelo corto Gracias Aplausos 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 representando al quinto grupo es la de raza Siberian Husky representando al sexto grupo ejemplar de raza Bigel deben prepararse los veteranos que serán juzgados por Thomas Nesbitt en pocos momentos más representando al séptimo grupo perros de muestra brazo de Weimar o Weimar Anner ganador del octavo grupo Golden Retriever perros cobradores ¡Gracias! ¡Gracias! ganador del grupo 9 el ejemplar de raza Pan ¡Gracias! 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 Campaigns Estamos viendo las finales de adultos de la Exposición Nacional Copa del Pacífico. Y sobre la mesa tenemos al undécimo ejemplar del Terrell Chileno. ¡Bravo! 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 Quiero mejor de Exposición. ¡Bravo! 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 del Pacífico y Galvano de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar. Mejor de Exposición, ejemplar África de Nueva Última. Invitamos al ganador de la exposición, por favor, un círculo por la pesta, como lo anunciamos también con el ganador de la exposición anterior. Un circular, Juan. ¡Vamos con los veteranos! Presentó el Kenel Club de Chile y Perros en Acción.